Estoy aquí en la playa Paraíso, estoy con unos amigos Hemos llegado a las 11 de la noche Y en este momento estamos haciendo fogatas Son como 70 personas que hemos llegado a este lugar Como se puede observar Vamos a ver como están A ver muchachos como se encuentran Bien Bien Ahí, ahí, ahí Como se puede observar Están haciendo fogatas Marete Si Hasta que soy pachamaca La fogata Eso Vamos a ver Vamos a ver Otro grupo Aquí está la parrilla Aquí está, provecho, provecho Ahí, 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 Juancito Deja algo Deja algo Deja algo Deja algo Deja algo Deja algo Deja algo, deja un huesito para el perrito Deja algo 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 Yo estoy en la playa paraíso, estamos haciendo campamento con unos amigos, la familia, por acá hay varias carpas, que ya se están instalando, por acá se puede observar, están alistando la parrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice la parrilla? Prendió rápido, ¿no? Listo, es por aquí. Por aquí, ve. Por acá están las carpas. Por acá, ¿cómo va? Ahí está, ve por acá, estoy llamándola. Hola hermano. Hola, hola. ¿Cómo estás? Por aquí, tinieblas por aquí. Por aquí. Como se puede observar, algunas carpas se están armando. Son como 70 miembros, instalados. Aquí, pueden observar. Aquí está armando la carpa. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Eso, ¿cómo va? Muy rico. Ahí, ahí, ahí. Se están atando. Ahí, ahí, ahí. Está fuerte la cosa aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá estamos con nuestros amigos bailando. AQUÍ en nuestra fogata. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Estamos en la playa paraíso Un día gratificante con nuestros amigos ¿Qué les parece? Así Así Eso Eso Estoy en la albúlferas de Huacho Acá hay unas lagunas Se puede observar Por allá también Y por otro lado Por otro extremo Se puede encontrar En la playa Acá hay una diversidad de aves Como se puede observar en este momento Voy a filmar A los jóvenes que están pescando Están con su antuelo En este momento son las 7 y 30 de la mañana Y ya está nuestro campamento El carro con el que hemos contratado Y hemos venido Un grupo de 65 personas Y vamos a pasar las playas Allá se ve una playa Y ya se ve una playa Atrás del cerro Caminando por ahí Tres playas Más Así que hay opciones Para poder coger cualquiera de las playas Las playas que se le conocen como paraíso Es aislado No hay tiendas No hay nada Es tranquilo Muy relajante Vale la pena Llegar por este lugar Bueno Qué bonito es visitar Guacho Guacho tiene lugares muy interesantes Para poder conocer Tiene la zona arqueológica de Bandurria Tiene su playa paraíso Donde usted puede hacer campamento Ahí están las albúzferas Y si quieres irte a la ciudad También Guacho tiene varias playas Tiene su laguna también Para poder transportarse con embarcaciones Donde uno puede estar con la familia ahí ¿No? Con los niños Inclusive pueden divertirse ahí sanamente Su ambiente es muy acogedor Es muy bonito Por otro lado también En esta zona de La provincia de Guaura En el cual está el distrito de Guacho Encontrará mucha historia Que enriquece Precisamente este interesante lugar Así que cuando decidas venir a este lugar Si no lo conoces Hazlo planes Y estoy seguro que te va a encantar Como se puede ver Las personas Vienen acá En la plaza principal Porque es relajante Muchos vienen con su familia Algunos vienen con sus hijos Los traen acá a la plaza Algunas personas de edad Algunas personas de edad Vienen a pasarlas Guacho es un lugar turístico Tiene lagunas Tiene playas Tiene zonas arqueológicas Platos típicos He traído los platos A base de salchichahuachán A base de salchichahuachán Gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!